Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Asaltaron y mañataron a un matrimonio y su empleada en Novoa el 700. Yo llegué a casa tipo una y pico y habían dos tipos en casa con armas esperándome. Habían reducido a mi señora buscando plata y cosas de valor. Y se quedaron aproximadamente una hora. Después nos ataron y un montón de cosas. Pero bueno, ahora estamos como en estado de shock, es razonable. Pero bueno, esperando así la charla solamente en la policía. Reunión por la situación de seguridad en la Escuela Secundaria 15. Nos interesa mucho que los vecinos sean escuchados, los papás de nuestros alumnos. Por la seguridad de ellos había mucha preocupación, mucha incertidumbre por lo que está pasando, por lo que sigue pasando en el barrio. Toma de terrenos. El municipio pidió la intervención de la Embajada de Paraguay por la situación de ciudadanos de ese país. El intendente tomó contacto con el embajador de Paraguay para transmitir la preocupación por la situación que advertíamos. Porque veíamos mucha gente joven recién vinculada, diríamos, a la ciudad. A alrededor de 18 o 20 años. Sí, en general de muy poca edad. Santa Marina no pudo con Almagro, cayó 2 a 1 por la quinta fecha de la B Nacional. El encuentro se disputó en el Estadio 3 de Febrero en la localidad de José Ingenieros.